El mapa cambió el proyecto, funciona diferente, tiene un zoom más profundo. Si tienes el iPad, el nuevo, tienes Siri en el iPad. Yo tengo el iPad nuevo en mi casa, yo tengo el 2 aquí, pero en mi casa tengo el nuevo. No, 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 no. No, 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 no. Pero con amistades, con amistades que tengan iPhone. No, no, no. No, 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 no. que se pone... No, chico, es que se sabe normal. ¡Ven! 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 ¿Qué es eso? O si no, tú lo puedes dejar hasta arriba, como tú me llamas. ¿En serio? Yo lo que tengo en el delirio, me recuerde eso no va a... Es que el sitio aquí va a la mejor. Ya ahora sí, le puedo salir. Cuidado con la cámara. Vienen juegan. Vienen juegan en la premia. Que tremendo. Si, que le das a la cámara. Oigan las conmigo ahora. Oigan las conmigo ahora. Oigan las conmigo. Oigan que viene ahí, por... Oigan, no le dicen. Ahora es el talento cuando estamos en el trabajo. Oigan. ... No, no. Ya. Visten los otros. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.